Bueno, pues aquí estamos una vez más, mis amigas, mis amigos. Ya veis, aquí encontré una moneda también de cruceiro, ya tengo varias de estas. Esta es también de Brasil, ya ves, 10 cruceiros de Brasil. Aquí se ve como un poquito, a ver si consigo, porque la lupa, uno no es profesional y... Aquí se ve como una U. Voy a ver si moviéndola se ve. No sé, ahí es trasluz, se ve como una U, eh. Aquí en la esquinina, eh. Voy a ponerla a trasluz, a ver si lo veis. Ahí lo veis, eh. Parece como una U, bueno. Con la lupa no se ve bien, vamos a dejarlo, así va por otros errores. Bueno, aquí tenemos, como veréis, aquí tenemos una sombra, aquí. Una sobrecarga, haciendo como un triangulín. Ahí lo veis, eh. Y luego tiene una raya, aquí, atravesando, que empieza de aquí, de esta torre. Y llega por aquí, por aquí, hasta el canto aquí. La voy a poner un poquitín, así que la veáis mejor. Ahí veis la rayina, atravesando, eh, desde la torre, que llega ahí al canto. Eh. Más luego la sombrina esta que sale aquí, eh. Ya veis, aquí sale una raya de aquí, eh. Una rayina finina, eh. Esta es una sobrecarga. Claro que con la lupa esta no consigue, sí. No se consigue muy bien. No se consigue ver muy bien. Voy a ver si... Así se ve mejor. Una rayina finina, eh. Bueno, ahí lo tenéis. No es un error muy grande, pero bueno, puede valer como error, eh. Bueno, ya veis aquí la sombrina esta, eh. Un poquitín de pegota aquí. Y luego esta de raya que pasa por aquí. Bueno, amigos, ahí nos queda. No es muy grande, pero bueno, el error está ahí. Ahí, a ver, ahí. Bueno, con esta me voy a despedir por hoy de las monedas. No sin antes agradecer que veáis mis vídeos. Mandaros un abrazo. Y ya sabéis, a cuidarse. A cuidarse a ver si pasa pronto este tema del virus. Que podamos ir a tomar unas cervecinas. Venga, amigos, un abrazo y a cuidarse, campeones. Venga, hasta mañana. Gracias por ver mis vídeos, eh. Gracias, amigos.